Sábado 20 de julio de 2024 Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 12, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías. Mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto. Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pabilo vacilante no lo apagará hasta implementar el derecho. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy el Evangelio tiene lindas enseñanzas para ti y para mí, de aplicaciones muy prácticas. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, sé prudente. Segundo, sé humilde. Tercero, haz silencio. Vamos con el primer punto. Sé prudente. El Evangelio comienza diciéndonos que en aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos le siguieron. Aquí tenemos un claro ejemplo de lo que es la prudencia cristiana. Queridos amigos, efectivamente Jesús murió en la cruz. Efectivamente Jesús dio la vida por la verdad. Sin embargo, esto fue en el momento previsto. En el momento indicado. No antes ni después. Sino en el momento que Dios había fijado. ¿Y qué es entonces la virtud de la prudencia? El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1806 nos dice lo siguiente. La prudencia es la virtud que nos dispone a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y a elegir los medios rectos para realizarlo. Es decir, la prudencia es una especie de discernimiento. Ante las circunstancias de la vida, nosotros cuando tenemos la virtud de la prudencia sabemos qué es lo bueno y cómo lograr eso bueno. Porque en muchas ocasiones tenemos claridad de qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero los medios que utilizamos para hacer el bien o para evitar el mal pueden que no sean los correctos. Entonces nos falta la virtud de la prudencia. Y sigue el Catecismo. El hombre cauto medita sus pasos. Citando el libro de los Proverbios en el capítulo 14, versículo 15. Óyeme bien, el hombre cauto medita sus pasos. El hombre prudente medita sus pasos. Una persona prudente entonces es una persona que está reflexionando permanentemente en lo que está haciendo, en lo que hizo y en lo que va a hacer. Hay que decir que muchas veces a nosotros nos falta bastante prudencia porque reflexionamos poco. Y sigue el Catecismo. No se confunde ni con la timidez o el temor, ni con la doblez o la disimulación. Oigan, eso es tan importante. Muchas veces nosotros creemos que somos prudentes cuando en realidad somos cobardes. O muchas veces pensamos que somos prudentes cuando en realidad somos hipócritas. Nada de eso. La prudencia no es cobardía porque dice la verdad cuando la debe decir. La prudencia no es hipocresía porque nunca dice nada contrario a lo que siente. Atentos. Ser sincero no es decir todo lo que siento. Ser sincero es nunca decir nada contrario a lo que siento. Porque hay personas que creen que deben decir todo lo que sienten que porque son muy sinceros. Cuando en realidad hay expresiones, palabras que podrían terminar hiriendo a otra persona porque nos falta la virtud de la prudencia para decirlas. Lo que no podemos decir nunca es algo contrario a lo que pensamos, algo contrario a lo que creemos. Eso sería hipocresía. Sigue el catecismo. El hombre prudente decide y ordena su conducta según este juicio. Gracias a esta virtud superamos las dudas sobre el bien que debemos hacer y el mal que debemos evitar. Noten qué importante es esta virtud. Porque con ella las demás virtudes son reguladas adecuadamente. Porque recordemos que uno en todas las virtudes puede fallar o por exceso o por defecto. Pensemos por ejemplo en la virtud de la humildad. Uno podría fallar por exceso, entre comillas, hablando demasiado mal de uno mismo. Permanentemente diciéndole a las demás personas que no somos nadie, que somos poca cosa. Pero de repente alguien llega a decir que efectivamente somos poca cosa e inmediatamente abrimos los ojos y le decimos al otro que él no es nadie para decir eso, que con qué autoridad lo dice, en fin. Se falla entonces por exceso o por defecto, cuando en realidad es que no hay ni asomo de la virtud de la humildad. Somos soberbios, prepotentes, vanidosos. Entonces la virtud de la prudencia es la que nos ayuda a estar en ese justo medio. Debemos pedir mucho al Señor esa virtud. Segundo, sé humilde. Dice el Evangelio que Él, Jesús, los curó a todos mandándoles que no lo descubrieran. El Señor es Dios. Por consiguiente, cuando Él hacía un milagro, se manifestaba la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor, después de los milagros, les decía a estas personas que no le contaran a nadie. Obviamente había una razón de fondo, y es que muchas veces cuando ellos narraban los acontecimientos milagrosos que Jesús hacía, pues entonces los pueblos se excitaban demasiado y querían proclamarle como rey. Y esto iba a terminar generando de parte de Roma alguna actitud de represión antes de tiempo. Por consiguiente, Jesús pedía prudencia a estas personas hasta que Él pudiera anunciar completo el mensaje del reino. Pero también podemos sacar una enseñanza en cuanto a la humildad. Porque muchas veces nosotros queremos que todo el mundo proclame las cosas buenas que hacemos. Y Jesús, que es Dios, que es el único que podía recibir todas las alabanzas del mundo sin temor a alguno a soberbia, pedía a todos que callaran. Ya lo había dicho Él en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 3. Que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha. Óyeme bien, que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu mano derecha significa que aún nosotros mismos no nos demos ni por enterados del bien que hacemos. Mucho menos entonces que se esté publicando a todas las personas. Esto es profundo, amigos, esto es profundo. Porque hoy, en la era de las redes sociales, en la era en que queremos que cada cosa buena que hacemos aparezca publicada en todas partes, el Señor nos viene a recordar que nuestro público es Él. ¿Cuál es tu público? Lo hemos preguntado muchas veces. ¿Haces las cosas de cara a los hombres o haces las cosas de cara a Dios? ¿Publicas las cosas para recibir aplausos humanos o los mantienes en la oscuridad, en el silencio, en el recogimiento de tu corazón, para que sólo Dios lo sepa? El famoso filósofo Seneca decía, El que da, calle. El que reciba, hable. Esto es un criterio que deberíamos aplicar al momento de ejercitar la caridad. Tercero, haz silencio. El Evangelio concluye citando al profeta Isaías en un texto que éste tiene sobre el Mesías, donde dice que el Mesías no porfiará, no gritará, no voceará por las calles. Y quisiera resaltar este aspecto porque en muchas ocasiones no se medita lo suficiente en la enseñanza que nos da Jesús respecto al silencio. Nosotros necesitamos el recogimiento y el silencio, tanto exterior como interior. Amigos, en un mundo de tanto ruido, en un mundo en el que estamos acostumbrados a llegar a nuestra casa después de trabajar y ascender cuánto aparato eléctrico tenemos para no sentirnos solos, es importante recordar nuevamente la necesidad del recogimiento y el silencio. Tenemos que ir acostumbrándonos a espacios de silencio en el día. Pero además tenemos que sacar a lo largo del mes y del año grandes espacios de silencio donde el ruido exterior se calle, por un instante. No celular, no dispositivos que se conecten a internet, nada que te pueda distraer, solamente tú y tu Dios. Con su palabra en meditación, en oración, ojalá adorando al Santísimo, pero sin ningún tipo de conectividad con nadie más que con Él. Entonces un silencio exterior ayuda a disponer a un silencio interior, es decir, a quitar el espíritu, a quitar los sentidos, recogerme, meditar, reflexionar sobre mi propia vida, reflexionar sobre lo que hago, reflexionar sobre lo que Dios me está hablando y diciendo, tratar de responder a Dios con generosidad, tratar de discernir qué es lo que el Señor me quiere decir. Amigos, reivindiquemos el valor del silencio, recuperemos el valor del silencio. Es necesario hoy callarnos, escuchar a Dios y hacer lo que Él quiere que hagamos. Solo así lograremos encontrar en realidad el camino a la felicidad. Oremos. Amado Señor, hoy te suplico la fuerza del Espíritu Santo para aprender a ser prudente, para aprender lo que debo decir, para aprender cómo debo decirlo, para aprender cuándo debo decirlo y cuándo no debo decirlo. Para esto, Señor, te suplico también la virtud de la humildad. En muchas ocasiones he creído que me las sé todas, pero, ah, Señor, la ignorancia del soberbio, la ignorancia del soberbio que le hace pensar a uno que sabe mucho cuando en realidad no sabemos nada. Y eso poco que sabemos en muchas ocasiones no nos ha llevado a el amor verdadero. Hoy te pido perdón, Señor. Concédeme ser un alma de oración, un alma de silencio, para poder escucharte en mi interior y así cumplir aquello que me pides. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, sé prudente. Segundo, sé humilde. Tercero, haz silencio. Compromiso. Vamos a pedir en el rosario de hoy la gracia de la prudencia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.